Pasó con mi vida, y me sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla, entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida, lo que tu bolsa decidió Quiero alejarse, quiero arrancarla, voy contento de su corazón Que ya no me llame, que hoy no puedo No le puedo contestar, que voy a buscar, para mi mundo yo